La empresa Trenes Argentinos Operaciones anunció que a partir de marzo se va a implementar un nuevo servicio local en el ferrocarril San Martín, el cual partirá y llegará solamente a la estación Urlingam desde Retiro y viceversa, en base a la disponibilidad de locomotoras. De acuerdo al cronograma estipulado por la compañía, los convoyes que arrancarán en Urlingam van a ser a las 5.29 de la mañana, 7.45, 9.55, 16.26, 18.24 y 20.20 horas. Mientras que los de Retiro harán lo propio a las 4.32 de la mañana, 6.46, 8.56, 15.31, 17.17 y 19.15. En el caso del servicio Retiro-Urlingam, los horarios difundidos estipulan que se realizarán detenciones en todas las estaciones intermedias por la tarde y no en la mañana. En tanto, va a ocurrir lo contrario en el servicio descendente que le corresponde a Urlingam y Retiro. Retiro-Urlingam